Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de la función canal en transmisión. Muchas veces habrás tocado la opción de entrada, este botón que tenemos aquí en el TCL P8M y habrás visto que está esta función. Hoy te voy a tratar de explicar qué beneficios tienen y para qué sirve el tema de canal en transmisión. ¿Te interesa? Acompáñame. Bueno, como te decía, vamos a ver un poquito qué son estas funciones, pero primero vamos a ver cómo lograr tener el canal en transmisión. ¿Qué es canal de transmisión? Bueno, es la típica función de ver o las aplicaciones que tienen, por ejemplo, emisiones en vivo. Por ejemplo, esta que estoy viendo aquí, que se llama Highstack News, es una aplicación de noticias, se llama Highstack News. Bueno, uno lo puede configurar. A veces te habrá pasado que cuando instalás una aplicación y te dice también instalar canal. Bueno, si vos instalás el canal, va a aparecer en la parte de canal en transmisión. Si vos vas a OK, a la tecla OK del control remoto del TCL P8M, tocas OK y vas a ver que te dice qué canal de transmisión o qué canal en transmisión es el que querés ver. Yo en mi caso tengo Flow, es un proveedor de cable aquí en Argentina, Google Play películas, Highstack News, que era lo que yo te había dicho, y Pluto TV, VLC, son todos canales en transmisión. Vamos a ver, por ejemplo, Pluto TV. Pluto TV, por ejemplo, hacemos clic ahí y es una de las opciones de las mejor citas que yo te había dicho en otro video que podés estar viendo para ver televisión gratis, sobre todo porque tenemos mucha variedad en nuestro idioma. Highstack News, ya que está, te lo digo, otro canal de transmisión. Para eso vamos a entrada. Una vez que estás entrada, haces clic en OK de la tecla del control remoto del TCL P8M, OK, y vas a entrar al canal, a qué canal de transmisión querés. Entonces, Highstack News, Highstack News es una aplicación que te va a brindar noticias, sobre todo van a estar en inglés y son noticias estadounidenses, aunque tiene, después vamos a hablar un poquito de esta aplicación, podés configurar qué tipo, qué tipo de noticias querés seguir, si de tecnología, por rubro, por rubros, qué tipo de noticias querés seguir, y hay una parte internacional donde podés ver otros tipos de canales, pero hay muy poco, muy poco en español. Pero ya que está, te lo muestro. Highstack News es otra aplicación donde están, por lo general, noticias. Bien, una vez que elegís entrada, tocas el botón, vas de vuelta a canal en transmisión, en canal en transmisión vas a elegir la aplicación que querés. Una vez que ingresás a la aplicación, al canal, lo bueno es que con esta tecla que tenemos aquí, abajo de la tecla de configuración, la de las tres rayitas, nos va a dar varias opciones. Fíjate, modo de, estas son las ventajas de canal en transmisión. Las opciones están muy buenas, inclusive hay algunas que son exclusivas. Modo de imagen que querés, el canal que estás viendo, modo de sonido, modo de portes, HDMI SEC, enlace de la aplicación, ahí te dice como para ver qué aplicación estás mirando. Y algo muy interesante, mirá vos, temporizador de desconexión. Acá tenés para apagar el TV, esto es algo exclusivo que lo estamos teniendo en esta versión de firmware. En esta versión de firmware lo vemos aquí en canal en transmisión. Si querés desconectar o tener el temporizador en esta versión de firmware, vas a tener que entrar a canal en transmisión, elegir, por ejemplo, 20 minutos, ahí queda ya el temporizador, minutos, ahí lo tenés. Y esto solamente lo tenés en las opciones, en estas tres rayitas que ves aquí, el canal en las opciones, pero de canal en transmisión. O sea, esto, canal en transmisión, primero tenés que elegir la entrada, vas al canal en transmisión que querés, vas al canal en transmisión, en este caso, Highstack News, y también las tres rayitas que te estoy mostrando aquí, también funcionan estas opciones que están buenas, sobre todo, el temporizador de desconexión, para que te quede configurado el TV y se apague luego de que estás mirando. Esto viene únicamente exclusivo cuando usás canal en transmisión, te va a permitir poder poner el temporizador, o sea, el tan famoso timer, que muchas veces nos quejamos que no viene en el control remoto del TCL-P8M. En la parte de configuración no vas a hacer otra cosa que ingresar a lo mismo que tenés aquí en la tuerquita, por lo tanto, no vale la pena. Pero todas estas opciones, esta, por ejemplo, estas dos, son exclusivas de las opciones de canal en transmisión que te las recomiendo, y van bajando de 19 minutos, te las recomiendo cuando vos instalás un canal para poder apagar el TV de manera automática. Gente, como siempre les digo, espero que esto les haya servido, les dejo un abrazo grande, cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente, siempre que sea con respeto, y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.